Nuevamente con Ezequiel Costa, que nos va a ayudar hoy con el tema de aproximaciones. Este es un tema súper importante para entrenar fuerza. Ya hicimos varios videos en el canal explicando lo más básico y hoy vamos a resolver dudas. Dudas muy frecuentes que aparecen a la hora de usarlas, realizarlas, sobre todo aplicarlas en cada caso específico con las diferencias que eso necesita. Si no viste los videos de aproximación, miralos primero para estar en contexto y luego volvés acá para continuar. Vamos a hablar de las aproximaciones. El ejemplo clásico, voy a trabajar con 100 kilos, que esto se puede aplicar a cualquier caso. Ahora vamos a ver extremos posibles y cómo esto cambia. Yo no puedo llegar al gimnasio y que es un error que se ve igualmente, esto que lo aclaramos porque pasa, no puedo llegar y poner 100 kilos en la barra para hacer lo que sea. Necesito la entrada en calor antes de esto. Y esto implica aproximarse, piénsenlo como que voy subiendo de a poco, para llegar a ese peso objetivo. Una vez que tenemos en claro qué es, cuáles son las dudas que surgen. Yo creo que la primer duda que surge, sobre todo cuando uno o le dicen que lo tiene que hacer o lo ve escrito, es si yo tengo que hacer, por ejemplo, 3 por 10, de sentadilla, de ancor, de lo que sea, ¿las de aproximación ya están acá o las de aproximación están por fuera de esto? No, está por fuera. Trabajamos por fuera. Digamos, este es lo que nosotros llamamos el trabajo núcleo. El núcleo es el trabajo principal, pero antes de eso, las aproximaciones nos permiten entrar en calor de forma específica. Primero hay una entrada en calor general de zona media, movilidad, activación, bla, bla, bla. Y después sí, tenemos que empezar. Yo siempre les pido a los chicos que empiecen con la barra. Tengan los pesos que tengan. Vos tirás 400, tenés 50 kilos de máximo, lo que sea, siempre con la barra. Entonces, vamos a decir que si tu objetivo o lo que tenés escrito es esto, vos tenés que considerar aparte el tema de la aproximación. Cuando entrenás gente, en general, ¿se lo indicás, se lo escribís aparte o cómo haces con la comunicación de eso? No, la comunicación es, por ejemplo, yo te lo pongo como yo se los pongo en el cuaderno a ellos. Y yo veo que podés empezar con 40 kilos, pon 40 kilos, 5 reps, 50 kilos, 5 reps, 60 kilos, 3 reps. Entonces, 70 kilos ahí y 80. Poneré que acá vos tenés que hacer, no sé, 10. O sea, acá haces 3, 10. Yo, si voy a entrenar, ya tendría escrito y hay como una prescripción específica, explícita, que yo la puedo ver. Muchas veces pasa que los profes saben la importancia de aproximar y no empezar con cualquier peso. Sin embargo, no lo escriben. Y queda un poco suelto, queda un poco al azar con lo que interprete cada persona. Y eso, ¿a qué te lleva? Si no tenés las reglas claras y las cosas claras, te lleva a que es muy probable que la persona se confunda, lo haga mal. Ah, no, yo entendí, pero pensé que me dijiste y no estaba escrito. Y si esto es importante para reducir los riesgos y para calentar que lleguen bien, no está bueno eso. Así que, buenísimo este consejo. Escríbanlo, déjenlo bien claro y explícito cuando indican o cuando tienen que hacer, incluso ustedes, una aproximación. Dejen en claro todos los pasos que siguen y cuántas repeticiones para que no haya confusiones. De hecho, sí, claro, es verdad. Recién cuando explicabas esto, a mí se me viene a la cabeza con los chicos más avanzados, por ejemplo, como esto, ya lo hicieron un montón de veces. Yo se los pongo un día, otro día, otro día de ahí. Después le pongo, por ejemplo, 80 kilos, 3 días. Este es el trabajo, así yo se los pongo. Pero ellos saben que tienen que hacer toda esta progresión antes. Ya lo incorporan, ¿no? Ya lo incorporan. Es un poquito este proceso que siempre hacemos énfasis, ¿no? Educar. Educar. Educar a la persona para que pasado algunos meses, pasado un año, ya tenga una base de conocimiento sólido que te garantiza como profe que la probabilidad de que haga alguna pelotudez de que se lastime o que lastime a otros o que incluso dañe el material o lo que sea, sea la mínima posible. Entonces, educar es fundamental. Claro, exactamente. Yo lo que busco también, como decís vos, educar. Para mí educar es que la persona sea una persona independiente. Entonces, que no esté pendiente del entrenador, sino que poder brindar las herramientas para que adentro de todo el contexto de fuerza pueda manejarse. Si, poner un día viene, che, no puedo 3 de 10 con este peso. Bueno, entonces la persona ya va a saber que no tiene que ir acá. Por ahí en la aproximación se dio cuenta que no estaba bien, le pesa, entonces acá ya va a regular y se va a quedar con 75 kilos, por ejemplo. Esto que decís vos, ¿no? En la aproximación se da cuenta. Exacto. Esto implica también, y está bueno aproximar para esto, para generar conciencia, ¿no? Que no es que yo vengo a entrenar y pongo el peso y hago lo que tengo que hacer y si lo que está escrito dice eso, pongo ese peso y lo hago. Sí. Independientemente de todo. Ahora, si yo sé que tengo que aproximar y sé que tengo que empezar a reconocer a mi cuerpo y ciertas cosas que siento, percepciones, en el proceso de esto, sin duda, entrenar se convirtió en algo mucho más positivo que simplemente repetir un gesto y nada más. Sí. Ahora, con esto que mencionás, nosotros cuando vimos el caso base, dijimos, bueno, vamos a suponer que quiero hacer con 100 kilos. Sí. Pero surgen muchas dudas de cómo cambia esto según el peso que yo uso. ¿Nos podés contar, a ver, los extremos? ¿Qué pasa si yo levanto más peso que esto o si levanto mucho menos peso que esto? ¿Cómo cambiaría esto? Vamos a hacer un ejemplo primeramente con el de 100, ¿no? Yo quiero llegar a 100 kilos. Entonces, yo voy a poner 40 kilos para hacer 5 o 6 repeticiones. Voy a poner 60 para hacer 3. Voy a poner 80 para hacer 1. 90, 1 y 100. Y acá voy a trabajar con lo que me toca ese día. Primero, acá ya tenés 1, 2, 3, 4 y en la quinta ya es el trabajo núcleo. Entonces, está bien. Esto te lleva 15 minutos. Yo quiero llegar a 250 kilos, ¿no? Para hacer, qué sé yo, ese día 3, 3, ¿no? Te van a hacer 250. Es un tipo ya que compite, que está entrenando y, bueno, tiene esta progresión. La persona empieza con 75 kilos, 6, 120, 3, 160, 1, 180, 1, 200, 1, 220, 1. Y así vamos llegando a 240, 1 y 250. ¿Qué pasó acá? Te voy a mostrar el primer ejemplo con esta de 100. Bien, acá saltamos de 40 a 60, 20 kilos. De 60 a 80, 20 kilos. De 80 a 90, 10 kilos. Y de 90 a 100, 10 kilos. A medida que nosotros vamos avanzando, tenemos que achicar los saltos. Ahora, fíjate acá. De 75 a 120, ¿cuánto saltamos? Casi 60 kilos, más o menos. De 120 a 160, saltamos 40. De 160 a 180, saltamos 20. De 180 a 220. De 200 a 220, 20. 20 acá y el último tramo fue saltar 10 kilos. O sea, se va achicando la distancia a medida que nosotros vamos llegando. No podemos saltar 40 kilos, 40, 40, 40, 40, porque no vamos a llegar a activar bien, no vamos a llegar a entrar en calor bien. La persona va a sentir que el peso lo aplasta directamente. Entonces, la técnica empieza a salir media fea. O sea, la idea es poder ser técnico en cada una de las subidas, en cada una de las series. Y tratar de llegar con esa técnica bien prolijo a los 250. Si yo tengo una técnica linda con 75 kilos, la tengo que hacer exactamente igual con 250. Exactamente igual. No, me cambia la técnica porque tengo más peso. No, la técnica es exactamente igual con la barra y con 300 kilos. Excelente. Entonces, vimos que si hay más peso, necesitamos más pasos para llegar. Creo que está buenísimo esto que decís de que acá los saltos al principio son más grandes, pero después se vuelven más chiquitos y el último es el más chiquito. Esto es como si uno pensara, bueno, si yo quiero hacer un punto dentro del círculo este que dice acá, yo necesito precisión para eso. Yo no puedo hacer así y tirar el punto. Lo que implica que yo cuando esté cerca del punto tengo que moverme lento y llegar ahí. Ahora, eso no implica que yo de acá hasta allá voy a ir así. ¿Yo qué hago? Yo me apuro a llegar acá y ahí está el punto. Entonces, lo primero lo hago rápido. puedo pegar saltos más grandes y al final me vuelvo preciso, me vuelvo puntilloso. Imagínense todo lo que uno aprende sobre cómo su cuerpo responde cuando uno tiene un recorrido así de largo. O sea, nunca te va a pasar que te sorprendieron 250 kilos encima. Ay, no me di cuenta que me tiró, que me duele. No, lo vas a sentir antes, ya con 220, 240, ya vas a sentir cómo está el peso. Y ahí hay también gente o entrenadores que dicen, no, lo que estamos hablando nosotros se llama autorregulación. Entonces la persona ve, según lo que siente en ese momento, regula o para arriba o para abajo. O se queda en el lugar. Muchos te dicen, no, esto es para avanzados. Y en realidad yo lo puse en práctica en principiantes, gente que tiene meses de entrenamiento. Al principio les cuesta un montón, pero también les enseño a percibir y a sentir el cuerpo ya desde el día uno. Che, ¿qué sentís? ¿Cómo lo percibís? Che, ¿podés un poco más? Entonces la gente es como que de a poco va entendiendo y va aprendiendo esto que hablábamos de educar. El principiante es el mejor momento para empezar a enseñar esto. A mí me parece que sí. Porque incluso, imagínense, es un riesgo tener a un tipo que tira 200 de squat y que nunca tuvo el proceso de sentir su cuerpo. Nadie pone en duda, es súper fuerte, tiene mucha fuerza, pero es un peligro para sí mismo una persona que naturalmente puede que sea muy fuerte, pero no tiene el nivel de educación y conocimiento para cuidarse a él, cuidar a otros. Y esto se aprende, aunque cueste mucho con los principiantes, de a poquito. Y sin duda es donde más valor tiene lo que uno hace. Uno como profe tiene mucho valor que aportar cuando realmente enseña a quien más necesita eso. Exacto. Y te puede llevar en chicos que yo tengo principiantes de seis meses, más o menos, hasta que empiezan a entender mejor su cuerpo. Seis meses, siete, ocho, depende de cada uno. Pero lleva su tiempo, pero yo al principio ya le digo, che, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Y después, como decís vos, nosotros enseñamos y la persona misma dice en una entrada en calor, che, ese me pesó hoy. En ese momento no vas a hacer dos cincuenta. En ese momento yo te bajo la carga y haremos otra cosa en ese momento. No tiene por qué ser así ese día. Si te pesó dos veinte, entonces no vamos a salir a dos cuarenta. Nos vamos a quedar en dos veinte seguramente. Excelente. Y una última duda que surge mucho es, ¿y qué pasa si levanto menos que esto? Si tengo que hacer un banco plano, por ejemplo. Digo, bueno, tengo que trabajar con cincuenta kilos, cuarenta y cinco kilos, cincuenta y cinco kilos. ¿Cómo se puede ver esto en ese caso donde hay menos peso? Bien. Sería prácticamente lo mismo acá, la misma distribución que hicimos con sentadilla. Empezar con la barra siempre. Con la barra podés hacer dos seres de diez, dos seres de doce, lo que necesites para entrar bien en calor en las posiciones específicas. Cuarenta, sesenta, ochenta, saltamos de diez en diez, noventa. Y acá vamos viendo. Y esto también te va dando la premisa que lo vas sintiendo en la mano, el peso. Entonces es como que sentís cuándo te pesa más, cuándo te pesa menos, si estás cómodo, si no. Y lo más difícil para un principiante, o sea, tiene que posicionar las piernas, tiene que hacer el arqueo, tiene que hacer la retracción escapular, tiene que pensar en muchas cosas. Entonces yo estoy al lado tratando de que la persona en cada repetición apriete. Digo, bueno, aprieta. Bueno, no empujá para hijo. Bueno, sácatela de encima. Listo. Baja más lento, más controlado. Son como muchas cosas que tiene que pensar. Y bueno, después tiene que tratar de ver a ver cómo se siente para llegar a estos kilos acá. Claro, es como si yo dijera, bueno, quiero trotar. Y para trotar, capaz digo, bueno, antes de trotar, practico el gesto de que los brazos se crucen y practico que la pierna suba y la extensión. Ahora, si yo quiero tener todo eso en cuenta cuando troto, me rompo en el piso. Ahora, si yo quiero trabajar con este peso, no es este el momento para recordar cómo hacer la sentadilla. Fue todo este proceso donde, bueno, acordate acá que las escápulas. Exacto. Y yo me acordé de las escápulas con 70 kilos, no con 200. Entonces, ahí de a poquito vamos construyendo la sentadilla perfecta a base de qué? Pequeños tips en cada instancia, en cada paso. Exacto. Una de las cosas, una frase que a mí me quedó mucho de un entrenador yankee es, si tenés que pensar mucho la técnica, no es tu técnica. Entonces, es como, claro, si la tenés que pensar mucho es porque todavía no está automatizada y está bien. Está bien, no pasa nada, te puede llevar un año, año y medio, dos años. O sea, la gente piensa que es rápido. No, ya en un mes aprendí a hacer banco. No, en un mes aprendí a 60 y ya no aprendiste. Excelente. Creo que está bueno también para ajustar las expectativas, ¿no? Ajustar las expectativas y reconocer esto como lo que es. Es entrenar, pero también es un proceso de aprender todo esto. Y está buenísimo. Y si tenemos estos tips que vimos hoy, repasemos rápidamente. Pensar en que cuanto más me acerco, más fino y más pequeño es ese salto con el peso. Mientras más peso tengo, más pasos necesitaré, más instancias de ir aproximando. Y que cada instancia sea una oportunidad para repasar la técnica, para ver cómo me siento y para ganar conciencia en el cuerpo, ¿no? Bueno, Eze, muchísimas gracias. Estuvo espectacular. Muy bueno. Espero que se hayan resuelto esas dudas. Cualquier otra consulta la pueden dejar acá. Y vamos a hacer más videos sobre el tema. Muchísimas gracias. Y recuerden que nos pueden apoyar mucho dejando su me gusta, comentario, compartir, suscribirse. Y finalmente, si quieren más videos en su celular, activen las campanitas para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Eze, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias comunidad. Bueno, nos estamos viendo. Abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!